Se encendieron las alarmas esta tarde allá en el vecino municipio de Ramos Arispe, una empresa pues dedicada a la producción de productos químicos, tuvo un derrame de ácido muriático, obviamente alarmó ahí a los vecinos y pues esto causó la movilización de los cuerpos de emergencia Estefanía González. Como siempre, nos tiene todos los pormenores de último momento. Buenas noches Estefanía, platícanos. Hola, muy buenas noches, así es como comentan sobre esta situación que se vivió en Ramos Arispe. Esto fue alrededor de las cuatro de la tarde cuando se registró el reporte del sistema de emergencias 911 donde se informaba que una empresa había derramado ácido muriático, esto en la colonia del Valle 2, al lugar pues de inmediato se trasladaron unidades del cuerpo de bomberos y protección civil de Ramos Arispe y estuvieron realizando diversas maniobras, así como resguardaron el área, coronaron el bulevar del Valle, sin embargo que también nos confirmaron que no fue necesario que se evacuara a las personas que se encontraban en empresas cercanas, así como algunas casas que también estaban muy cerca de donde ocurrió la situación, ya que no había un peligro extremo, sin embargo pues sí fueron varias fueron las que estuvieron ahí realizando diversos trabajos para poder controlar este derrame y evitar algún otro peligro. Nos comentaban también las autoridades que este derrame ocurrió debido a que un transporte de la misma empresa estaba intentando maniobrar para estacionarse y pues no tuvo precaución y terminó pegándole a uno de los contenedores que se encontraban en el patio de esta empresa y esto provocó que ocurriera este derrame, como les comentó afortunadamente la situación estuvo fuera de peligro y pues nada más fue la movilización que se vivía en el municipio de Ramos Arispe. Estefanía, te pregunto, ¿hubo necesidad de desplazar, de evacuar a vecinos de ese sector? Las autoridades nos comentaron que no, que no fue necesario, también estuvimos platicando con personas de otras empresas cercanas y ellos comentaban que ni siquiera se dieron cuenta de lo que había ocurrido, ya que nada más vieron que estuvo acordonado el área de esta empresa. Todo fuera de peligro, ¿verdad? Así es, todo fuera de peligro en el municipio de Ramos Arispe. Muchísimas gracias, Estefanía González. Seguimos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.